¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te traigo un detallito relacionado con un concepto, una técnica que viene en la Gran Escuela Cartomágica a colación de que estoy haciendo un repaso de todo este volumen de la Gran Escuela Cartomágica He seleccionado más de 42 puntos, 42 cositas importantes que quizá hemos pasado por alto bien pueden ser teoría, técnica, curiosidades y es un vídeo que tiene que ver o que va del estilo de los vídeos que hice con Joby acerca del canuto Cuando terminamos el canuto, una de las propuestas que salieron más habituales para que pudiésemos continuar haciendo vídeos similares fue hacer un repaso de la Gran Escuela Cartomágica Claro, hacer un repaso tal como hicimos del canuto con cada uno de los volúmenes de la Gran Escuela nos podría llevar a volumen por año y dentro de 5 años quién sabe dónde está uno Entonces voy a hacer un formato similar, más directo quizá al grano tratando de hacerse más reducido, ser extenso, porque me conozco es decir, a la hora, hora y media seguro que llegaré y te quería traer una pequeña muestra del contenido sin revelarlo en sí, sino solamente la parte psicológica de una técnica que quizá la menosprecies y sin ningún motivo aparente Bueno, el motivo es que es muy simple, ¿no? porque es una técnica que aprendemos al poco de empezar en magia y que tiene que ver con esta disposición de las cartas Entonces, normalmente, a lo que solemos llegar la mayoría porque a mí también me pasó, es que aprendemos esta técnica sabemos que aquí ahora tiene que haber un pequeño paréntesis de olvido ese término ascaniano que tiene que ver más o sea, que hace referencia a un espacio de tiempo que dejamos, en el cual llevamos la atención hacia otro objeto hacia otra historia, contamos una charla pedimos que el espectador participe de alguna manera y luego retrocedemos a esta misma posición y le pedíamos al espectador la mayoría de las veces le pedíamos que levante el paquete otras veces lo hacemos nosotros y le damos la carta de corte la mira, la observa, lo que sea y se pierde de nuevo en la baraja y se continúa con el juego y esto es a lo que solemos llegar la mayoría y pasado un tiempo una vez que aprendemos otro tipo de técnicas pues la rechazamos por completo y es una pena porque es una de las técnicas según escuché hace poco que lo escuché a Hugo Maximiliano que él ponía los resultados de una encuesta que decían que esta técnica era una de las mejores técnicas valoradas por el público profano en cuanto a la libertad de elección de la carta yo lo aprendí, pasaron muchos años y no fue hasta tres, cuatro años antes de la pandemia 2017-2018 que escuchando una conferencia de Jovi hablaba del forzán del cruz y me sorprendió que en una conferencia dedica ese tiempo a este forzaje a esta técnica y entonces él decía básicamente que claro si nos paramos a analizar cuál es la vida externa de esta técnica es decir qué es lo que el espectador y la audiencia tiene que ver pues lo que tienen que ver o lo que tienen que terminar recordando es esto y a algo similar hay que tratar de llegar para que eso es un poco lo que se pretende conseguir ¿no? de forma que si lo hacemos bien la diferencia entre que el espectador corte por un punto y vea la carta libremente elegida a que hagamos la técnica la única diferencia es simplemente una mínima separación una mínima acentuación de dónde hizo el corte el espectador a partir de ahí en lugar de que nosotros como magos cojamos el paquete y le pidamos al espectador que coja la carta tenemos que indicarle al espectador que levante el paquete por el punto de corte que cortó y que mire la carta y en cuanto levanta en cuanto ya coge el paquete y lo levanta la diferencia entre haber levantado por un punto y haber levantado por el punto de corte adiós se fue es decir ya no hay forma de retroceder en la memoria y decir hay hubo algo raro porque el espectador realmente cortó y si dilatamos más habiendo hecho nuestro paréntesis de olvido si ahora dilatamos más la posibilidad que el espectador se mantenga en esta situación en el cual un paquete lo sostenga en la mano mide la carta y ahora complete y ponga la carta y complete porque ya la carta es irrelevante ya cada uno hace el juego que le interese yo por ejemplo este juego lo hago en el círculo esta técnica la hago en el círculo de fuego en el juego de Paul Curry con las dos moneditas y luego una vez que se elige la carta me da igual que pase con ella entonces si seleccionamos juegos que no tengan luego una relevancia con la carta pues esta imagen final el espectador está mirando la carta la está recordando y completa da coherencia y da verosimilitud a las acciones anteriores de forma que esta técnica que se convierte en una técnica que bueno ni fu ni fa que tontería que simple que bobada pues tiene mucha más profundidad de lo que pensamos entonces como te digo esta es la punta del iceberg de uno de los puntos de los 42 que he seleccionado que seguramente luego acaben siendo más porque pues según vaya viendo y vayamos comentando cosas pues me extenderé me extenderé más forman parte de ese repaso que voy a ir haciendo de la gran escuela la carta mágica va a ser un vídeo por volumen y lo vas a poder encontrar en la membresía forma parte del contenido extra que subo cada mes a la membresía lo hago porque me apetece porque me gusta porque creo que puede aportar valor y para acceder a él eso sí tienes que apuntarte en este caso antes del 28 de junio sé que lo estoy subiendo el día 26 a menos de 48 horas pero como he estado dando bastante try en la newsletter y pues apenas lo he promocionado por aquí así que si te interesa ver el contenido los 42 puntos que voy a tratar te voy a dejar un enlace en la caja de descripción donde vas a poder verlo y en ese mismo enlace si estás interesado te puedes apuntar también te invito a que si eres nuevo por aquí o todavía no lo has hecho puedes entrar en la newsletter entre su doble y si lo haces por primera vez te llevas tres juegos gratis de mi membresía espero que te guste este contenido espero que lo hayas sacado valor y te veo en el próximo vídeo ¡Chao!